A unos días de que la feria de Sembrina se instale en el municipio, esperan que esta deje una derrama de los 300 mil pesos, así lo dio a conocer la directora de comercio, María Elma Santana Hernández. La feria siempre te da, de años anteriores, de acuerdo a los costos históricos que se manejan de años anteriores, te da de 270 mil pesos hasta 320 mil pesos, dependiendo también, porque a veces se nos escapan unos, ya cuando amanece ya no están tan bien, o sea, así nos pasa. Dicen, no, se fue, o sea, ¿cómo? Si todavía me debe, ¿no? No, pues ya se fue. En entrevista dijo que hasta el momento han recibido unas 45 solicitudes por parte de los interesados. Tenemos 45 solicitudes recibidas hasta el día de hoy, pero el mero día, por lo regular, siempre son 70 expositores los que se instalan y los que llegan, ¿por qué? Porque vienen de otra feria, creo que en Tierra Blanca hay feria también, entonces terminan y se vienen inmediatamente. Aunque en esta ocasión también han recibido solicitudes de algunos expositores que se quieren instalar en la feria, por lo que pretenden que esta se amplíe sobre la calle Guerrero e inicie en la esquina del parque, para continuar sobre el muro bulevar. Sin embargo, aún estar por constatar esta situación. El costo de cada uno de los permisos es de los 1.200 metros por temporada. Hay una propuesta ante la Comisión de Hacienda, están por contestar de un 20 a un 25% de descuento por pronto pago a las personas que a la hora de instalarse nos paguen el piso. La entrega de los espacios para los expositores es el próximo 19 de diciembre a las 10 de la mañana, para que a partir del 20 empiece a funcionar la feria y se retire el próximo 10 de enero. Con imágenes de Martín Santiago, informó Dora Timoteo.